Campos de fruta Soy yo quien grita en tiempo de locura ¿Cómo pude hacerlo tan mal? Y tú, tan llena de dudas Historias oscuras para no contar Armé un caballo de Troya Y tu emboscada fue mucho peor Yo fui un cobarde en tu noria Y tú eras a veces peor Sueños de azúcar Baños con burbujas Alguien que dispara a matar Demasiada bruja Demasiado yequilillo Un diablo sin afeitar Y tú, tan llena de espejos Cerca y lejos como la verdad Armé un caballo de Troya Y me hice fuerte con un re mayor Yo fui un cobarde en tu noria Y tú eras a veces peor A veces peor Y tú, tan llena de dudas Yo fui un Vietnam Gracias.